Bien, y en este momento hay manifestaciones en algunas ciudades del planeta que apoyan a los chinos que se manifiestan en contra del régimen de cero COVID. Desde Australia hasta Washington están apoyando a lo que no quieren esta situación, pues ya son casi tres años. Erick González nos trae la nota y nos dice de qué se trata. Docenas de manifestantes se reunieron en Hong Kong para mostrar su solidaridad por los acontecimientos en China continental, donde apoyan las protestas antigubernamentales, ya que mucha gente ya está en contra de las políticas radicales para combatir el COVID de parte del gobierno chino. Los manifestantes y las vigilias aparecieron en muchas ciudades de todo el mundo en manifestación de apoyo a miles de personas que se manifestaron el fin de semana. La razón de manifestarse aparentemente fue un incendio en un edificio que provocó la muerte de 10 personas en la ciudad de Xinjiang, y dice que esta estrategia pudo evitarse si hubieran simplemente salido de este edificio en llamas. Aparentemente las muertes por COVID son menores que en otros países y pareciera que sí es efectivo este régimen radical de parte del gobierno chino. En Sydney se reunieron al frente del ayuntamiento para mostrar su apoyo a los manifestantes. También otros manifestantes se reunieron frente al Departamento de Estado de los Estados Unidos en Washington. Las manifestaciones en China están resonando en todo el mundo, lo que algunos mencionan que es buena la manifestación de la gente, pero de forma pacífica. Al parecer el gobierno chino está bloqueando toda entrada y salida de este tema en internet, pues mucha gente está apoyando las manifestaciones, pero no quieren que este tipo de eventos continúen. Seguiremos pendientes de este tema. Para Noticias Arkansas, Eric González.